La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mi me corta un dedo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta, que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo despido, el que yo lo dedico para mí ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré Bitch, I never change myself Because I'm proud of who I am Y ya la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado grande para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo lo dedico para mí ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré Yo no voy a cambiar Yo no soy así, soy así, soy así, soy así Así seguiré, así seguiré ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, así seguiré Yeah, 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 yeah Bitch, boom, 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 boom It's candy boom in the area